¿Qué es la empresa de transporte urbano? La MT cuenta con una plantilla cercana a los 8.500 empleados, una flota de 1.900 autobuses, 90 grúas, 5 centros de operaciones, 10 estacionamientos públicos y 8 bases operativas de grúa. La MT transporta más de 400 millones de viajeros al año, recorre cerca de 100 millones de kilómetros y realiza más de 100.000 actuaciones con su equipo de ayuda a la movilidad. La MT es, además, líder en innovación tecnológica a nivel europeo en el sector del transporte público urbano de viajeros. Antes de hablar de Pandora en nuestra empresa, quisiera relatar cómo ha sido la evolución de la tecnología informática en los últimos 15 años, y así podréis entender la necesidad de montar sistemas de monitorización. Desde el año 1999 hasta la actualidad, hemos pasado de tener siete servidores Nobel Network, unos pocos PCs y un host IBM montado en arquitectura de redes SNA, a tener un parque de más de 90 servidores con variados entornos, una gran cantidad de aplicaciones desarrolladas en nuestra subdirección, y finalmente la incorporación de SAP, las aplicaciones de usuario y la plataforma Open Data. En paralelo a esta evolución se incorporaron los sistemas de billete inteligente en los autobuses. Cada autobús tiene una pequeña LAN que consta de dos CPU, un sistema de comunicaciones y varios periféricos. Esta LAN embarcada se comunica con nuestros sistemas mediante sistemas Wi-Fi instalados en los centros de operaciones, que permiten al autobús volcar la información del servicio recopilada a lo largo de toda la jornada. Debido al aumento de complejidad en la arquitectura de la red y las comunicaciones, el seguimiento de la salud de los equipos y los procesos se transformó en una tarea que consumía una gran parte de la jornada laboral. Con el fin de dedicar estos recursos a otras tareas, desde nuestro departamento de administración de sistemas, se planteó la posibilidad de montar un sistema de monitorización a modo experimental. Inicialmente montamos una versión Open y unos cuantos agentes de software para ver qué posibilidades nos ofrecían. Poco a poco empezamos a ver la necesidad de llegar más lejos. Actualmente, PandoraFMS está desplegado en toda la arquitectura de red. Monitorizamos prácticamente cualquier necesidad. Principalmente se está utilizando para el control de procesos críticos, monitorización del estado de salud del hardware y software, parámetros físicos de los sistemas, etc. Estas monitorizaciones se obtienen mediante estándares como SNMP, WMI y mediante scripts desarrollados en nuestra subdirección o aportados por Ártica. En fase de desarrollo, estamos instalando agentes de Pandora en una de las dos CPU embarcadas que lleva cada autobús. Esto nos aportará información no sólo de los equipos informáticos instalados, cámaras, routers, validadores, etc., sino también se obtendrán datos aportados por el sistema BUSCAN relativos a la información recopilada por los sensores técnicos propios del autobús, como puede ser la presión de aceite, la presión de neumáticos, temperatura, fallos en el sistema y otros. En una fase final de este proyecto, con toda seguridad, evitará que el autobús tenga que regresar a su centro de operaciones para la solución de estos pequeños problemas. La comunicación de estos agentes embarcados con el servidor de Pandora es en tiempo real. Una aplicación secundaria, pero no por ello innecesaria, es la monitorización ambiental. Tenemos desplegados sensores térmicos en los CPD de los centros y la sede central que nos permiten comprobar si existen problemas con los sistemas de refrigeración y, por otro lado, ajustar correctamente las temperaturas con el fin de hacer un buen aprovechamiento energético. Los datos obtenidos por estos sensores son recopilados por PandoraFMS y volcados en el generador de informes integrado en la herramienta. Lo que aporta Pandora a la MT es la capacidad de adelantarnos a los problemas mediante predicción y anticipación. Esto evita la falta de disponibilidad inesperada de los sistemas. La herramienta cuenta con un sistema de alertas vía e-mail, SMS, que permite estar constantemente informado de la presencia de problemas o de su ausencia. Igualmente, esta característica permite el envío de información necesaria para la gestión de la explotación. Antes de implantar PandoraFMS, se aplicaban acciones correctivas cuando el problema ya se había producido. Esto causaba inconvenientes al usuario. El motivo de implantar Pandora en nuestra instalación es que cuenta con una flexibilidad casi absoluta. Permite la automatización de resolución de problemas sencillos y complejos. El propio agente de software es capaz de realizar acciones correctivas mediante la ejecución de comandos o programas cuando se cumple una determinada condición. ¡Gracias!